No sé si alguno de ustedes pudieron ver durante toda esta semana que Drake, un rapero canadiense, fue demandado por una modelo porque ella alega que él le echó picante a un preservativo después de tener intimidad. Escuchen cómo fue la cosa. Drake salió con la modelo. Drake usó un preservativo y después él se sacó su preservativo, lo envolvió, lo normal, quizás lo hizo, no lo sé. Y lo tiró en el zapacón. De hecho, lo debido debió haber sido que lo echara en el inodoro para más seguridad. Pero antes de echar el preservativo en el zapacón, Drake le echó picante. El picante o cloro, hay muchas sustancias que matan los espermas al instante. Pero la muchacha quería salir embarazada de Drake, por lo que la muchacha fue al baño, se trancó, agarró el preservativo, se untó el semen y se lo untó en su vulva. O se lo introdujo, la verdad, no lo sé, no estaba ahí. Pero ¿qué pasa? Vaya sorpresa que cuando la muchacha se untó el semen, como eso tenía picante, ya ustedes pueden imaginarse cómo le quedó eso. Entonces ella demandó a Drake por eso. De hecho, yo digo lo contrario. Drake debería hacerle una contrademanda por ella querer hacer un embarazo no deseado de parte de él. Dime, no con sentido, mejor dicho. Es que hay mujeres locas. Ella quería sacarse la lotería sin jugarla. Pero Drake, nosotros estamos viviendo en el año 2022. Drake vive en el año 3,150. ¡Wow! ¡Brillante!